Postrecito que te va a ayudar a la salud hormonal, a mejorar la microbiota y sobre todo aportar buena cantidad de fibras y antioxidantes. Vamos a empezar poniendo dos cucharadas soperas de chía que tiene fibra insoluble. Sumamos un carbohidrato con fibra, la avena, al mío le puse dos, al de mi novio le puse tres cucharadas para que aporte un poquito más de carbohidratos. Después vamos a agregar grasas saludables en el cacao que también va a aportar muy buena cantidad de antioxidantes. Le puse una cucharadita sopera a cada vaso. En este momento lo podés endulzar, yo me olvidé pero después lo endulcé con frutas. Acá agregamos leche para sumar un poquito más de proteínas. Cantidad a ojo. Vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar reposar toda la noche en la heladera. La chía va a soltar el musílago, así que va a quedar como un postrecito. Y este musílago te va a aportar fibra soluble, que va a ser el alimento para las bacterias que tenemos en intestino. Esta recetita es súper completa en macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, grasas saludables. También podemos poner frutas como en este caso. Podemos endulzarlo con stevia o como gusten. Y súper práctico. Yo no alcancé a desayunar, así que lo pasé a un frasquito y me lo traje al trabajo. Esta es la consistencia con la que queda. Lo mezclas y queda como un flancito, un postrecito. Súper práctico para llevar. Espero que les haya gustado esta receta y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!